Yo, alerta roja, alerta roja, nueva actualización de Blacksburg, alerta roja, alerta verde, alerta amarilla, alerta como le quieran poner, pero hay que ver esto ya de una vez, porque déjenme decirles que esta actualización está gigante, pero gigante, se van a sorprender, yo creo legítimamente que es una de mis favoritas, se los juro por lo que metieron, se van a quedar boquiabiertos. Primero, les quiero mostrar aquí, ya saben que yo en todas las actualizaciones hago lo mismo, de venir a los lugares, entonces aquí tenemos a esta chava que nos está vendiendo unos dulcillos, por si están más solos que nada, aquí pueden venir a comprar unos chocolates y ya no sentirse tan solos, entonces esa es mi triste historia, desgraciadamente, pero bueno, ahí podemos comprar chocolatines, globitos, lo que quieran, pero ese no es el punto, literalmente, no, 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 es que se van a sorprender, yo me quedé wow. En nuevo, miren todo, no, es que no, 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 voy a poner una pared porque tenemos que ver esto a detalle, primero tenemos estas ventanitas, estas ventanitas que pues muy bonitas, de hecho se pueden poner encima de una puerta, no lo había pensado, y pues algunas de estas cosas que son aberturas, literal, ¿esto qué es? Oh, oye, me estás diciendo que puedes, espérate, 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 oh, entonces es como nada más como un, como una abertura, o sea, dime que cabe algo ahí, oh, ok, esto me gusta, esto me gusta, esto me gustó más, porque está bonito como es un espacio así, pueden hacer estanterías o lo que sea, entonces, ¿qué más tenemos? Primero quiero poner todas estas formas que pues, la verdad, no, no me interesan, la verdad, pero pues es nuevo, miren, esas son la primer fila de cosas nuevas que tenemos como construcción, después, aquí sí se viene lo interesante, ok, aquí tenemos un árbol, sin hojas, tenemos esta ventanita que también está súper bonita, y tenemos esta que ya está más gigante, que es industria, no hombre, no, es que está bien bonita, tenemos estas nuevas ventanas, que de verdad, de verdad, wow, mis favoritas, yo creo, sí, mis favoritas, me encanta que están delgaditas, que están chiquitas, no como las otras, y que no toman toda la pared, eso es perfecto, y tenemos estas cosas, que son unos pilares nuevos, que pilares, se los juro que pilares no habían metido en años, así se los digo, entonces esta es la segunda fila de cosas que tenemos, de tercera hora, si tocan las puertitas, miren esta puerta tan preciosa, esta puerta, no, es que miren, puertas de cristal, ama, chéquense, imagínense hacer una casa, oh, ya me, me estoy imaginando muchas cosas, a ver, debo inspeccionar esto más cerca, porque no entiendo qué es eso, no entiendo si están jugando conmigo, a ver, esto se abre, oh, Dios mío, ok, para hacer cuartos, para hacer cuartos secretos, esto va a servir, pero va a servir, es que literalmente no se ve, no se ve, wow, ok, y tenemos también esta puerta, esta puerta que está también increíble, es la tercera fila, muy lindas cosas, la verdad, muy lindas cosas, si están un poquito caras, he de decirlo, pero a nadie le importa, tenemos estas puertas dobles, igual que imagínense, soy yo, o hay, ok, vamos a ignorar que hay unos saliendo de las puertas, pero también tenemos esta, muy bonita, y esta también, otra, wow, wow, miren nada más, miren estas puertas, puedes ver todo, miren, se ve una pared con puras puertas estas, uy, no, 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 es que no, y tenemos por último, ala, esta puerta está gigante, esta ventana, uh, esta ventana está bonita, y, pues, la puerta doble no la voy a poner, pero chéquense, o sea, son tipo las puertas que ya teníamos antes, bueno, por lo menos esta café de aquí y esta, pero esta está gigante, esta está genial, esta también está bonita, esta está bonita también, se abre muy lento, ah, es que dan la vuelta, y esta es una, esta es una puerta, ok, imagínense, no, 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 es que ya quiero, ya quiero, ya quiero, lo siento, estoy muy emocionado, tienen que entenderme, pero eso es todo lo que tenemos en modo construcción, ahora sí toca el modo decoration, no, hombre, lo que, lo que hay ahí, y se van, no, 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 es que no, 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 no saben, ustedes creerían que es una actualización de San Valentín normalita, ok, vamos a empezar con las cosas más simples, porque esto sí quiero verlo todo a detalle, ojo, spoilers, no, 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 gracias, ok, que hay como decoración, hay bolsitas de papel muy bonitas, oh, ok, interesante, tenemos esta lamparita, como industrial, tenemos estas lámparas que espero de verdad que las dejen en el juego, que no las vayan a quitar por San Valentín, porque miren que bonitas están, imagínense por un cuarto, nada mejor, a ver, los popper de confeti, oh, no, no, esto no lo había visto, miren, oh, qué precioso, espero que eso también lo dejen en el juego, no manches, este es súper bonito, muy bonito, a ver, una de estas cositas, ahorita voy a poner a prueba eso, a ver si se mueve o no, si no te mueves, eres falso, no eres un colgante real, oh, esta lámpara, no, increíble, increíble, qué bonita, qué bonita lámpara, me encanta, se los juro que me encanta, hasta podemos, oh, ok, soy la persona más feliz del mundo ahora mismo, se los juro, tenemos este espejito de corazón, neta, se pasaron colas de corazón, qué bonitas, esta esculturita, estas cositas, que son como unas, ay, cómo se llama, no sé, son unos colgantes, un regalito de corazón, perfecto para la ocasión, casi, casi se me olvida poner esta alfombra de corazón, no manches, cómo se me va a olvidar, hasta la puedes mover de tamaño, es que está bien bonita, espero que la dejen para siempre, ok, ya, ya, creo que ya es suficiente de las cosas de San Valentín, es hora de pasar con lo chido que son los muebles, no, 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 qué emoción, primero, chequen esta banquita, que por fin tenemos una banca de gran tamaño en Bloxburg, las otras también chiquitas, o sea, comparen esto con esto, no puede ser, el estilo también está increíble, no sé, me encanta, luego, tenemos esta nueva mesita, esta nueva mesita de cristal, que está bien bonita, no, hombre, está bien bonita, esta mesita, no, 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 es que no, me va a dar algo, me va a dar algo, estoy súper emocionado, estas nuevas sillitas, que también están hermosas, y igualmente tenemos también las sillas, o sea, las sillas, sillas, que no manches, miren, miren el diseño, o sea, genial, genial, este avión es nuevo, ya lo teníamos, no puedo recordar, pero bueno, un avión, las camas, por fin, tenemos otro tipo de camas, por fin, chequen hasta esta moderna, esa yo creo la voy a estar usando, es como mi estilo de muebles favoritos, es como contemporáneo, así como de los sesentas, moderno, no sé, no sé, wow, tenemos este escritorio también, no, esto es una mesa para café, ok, tenemos varias mesas como de, para café, para las salitas, entonces voy a poner aquí una, porque, ahora sí entramos a lo chido, ahora sí entramos a lo que yo creo, esto también, oh, oye, no había visto esta, el diseño, wow, muy moderno, pero bueno, chequense lo que tenemos, customizable, o sea, tú puedes hacer tu propio sillón, a lo mejor muchos de ustedes estarán confundidos, ahora mismo estarán diciendo, Fessy, ¿qué te pasa en la cabeza? ¿de qué estás hablando? Pues chequense, vienen por secciones, tenemos este larguito, tenemos este más largo, tenemos este chiquito, entonces pueden poner uno a lo mejor así, pueden hacer uno que esté grande, junto con este más larguito, tú básicamente los puedes conectar y hacer, a lo mejor quieren hacer un sillo más largo, como este, así, ¿ven? Son como secciones, ¿se acuerdan que ya les había dicho esto? que quería que me metieran porque en los sims estaban, yo siento que Coaptus vio mi video o algo, me leyó la mente, tenemos esta mesita de consola, que está hermosa, de tamañito, bien chiquito, es que neta, neta se los juro, que yo, esta es una de las mejores actualizaciones que he metido, simplemente por el hecho de que los muebles están súper chidos, tenemos esta mesita de consola, que, oh, Dios mío, me va a dar algo, se los juro, tenemos otra mesita de café, muy bonita también, esta lamparita también, que parece que se le va a caer en la cabeza de alguien, pero está muy chida, está muy chida, tenemos nuevos closets, nuevos closets, ok, y están muy altos, como que toman toda la pared, genial, me gusta, me gusta, entonces tenemos tres variantes, pueden aquí hacer sus closets customizables, lo que ustedes quieran, es que eso es lo bueno de esta actualización, que nos dieron muchas oportunidades de hacer muchas cosas, este escritorio, mmm, sin palabras, totalmente sin palabras, esta es una, oh, ok, mesa para, mesa para comer, perfecto, qué bonita está, se me figura una que ya tenemos, creo, pero igual está súper bonita, está cuadradita, no sé, esta lamparita también tenemos, ya estamos llegando al final, uh, un inflable corazón, qué precioso, y creo que, oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito, no, es que voy a llorar, voy a llorar, esta es la versión doble de la que ya tenemos esta chiquita, ok, y pues tenemos también este, este closet, que es un poquito más cerrado, pero igual está muy bonito, entonces aquí pueden ustedes hacer el tipo de closet que ustedes quieran, hasta bien o no con espejito, y por último tenemos, ya, ya es todo esto, yo no voy a gastar blockbooks en esto, así que, mi personaje lo dice todo, miren la sonrisa que trae en la cara, pero chéquense los muebles, o sea, chéquense qué preciosos están, hasta el color default que ya traen, se ve bien, pero bueno, eso es todo por esta actualización, espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo, son bastantes cosas las que tenemos, entonces tenemos un buen rato para entretenernos con Bloxburg, ya saben, hagan todas esas cosas de YouTube, suscríbanse, comenten, compartan, denle like, y los veré en el próximo video, bye. ¡Gracias!